Me incorporé al despacho hace siete años, tras ocho años de la intensa preparación para ser registradora de la propiedad. Fueron ocho años muy duros, de constancia, disciplina, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, que me llevaron a probar varias veces el primer ejercicio e incluso la última vez que me presenté conseguí llegar hasta el último ejercicio, aunque no ingresé porque no aprobé ese último ejercicio y os me dio la gracia de no sentirme frustrada. Tenía claro que el objetivo en mi vida era ser feliz y hacer felices a los demás, pues o no registradora de la propiedad. Así que me encontraba en una situación en la que tenía que encontrar mi futuro profesional, en una época complicada por la situación de crisis que se vivía en aquel momento. Fue en esa búsqueda en la que encontré crema de escargo sotelo. Me incorporé al área de derecho privado, civil, mercantil y inmobiliario por mi formación y además de que era lo que más me gustaba, era donde entendía que mayor valor podía aportar a la firma. Del espacio me gustaría destacar fundamentalmente tres cosas. La primera, el buen ambiente que se respira desde el momento en que te encuentras con las secretarias. Además, en el momento en que necesitas ayuda de alguien, encuentras siempre a alguien que te eche una mano. También teniendo en cuenta que si tienes alguna duda puedes consultarla con los socios del despacho, socios que tienen una impresionante trayectoria profesional. Otra cosa que me gustaría destacar es la confianza que depositaron en mí desde el primer momento. Me introdujeron en asuntos importantes y además tenían en cuenta mis opiniones jurídicas. Es un orgullo y una satisfacción increíble el hecho de que, por ejemplo, un magistrado del Tribunal Supremo te pida colaboración y criterio en algún asunto para partir de sus conocimientos, de su experiencia. Y por último me gustaría destacar la comprensión y el cariño que recibes cuando por circunstancias de la vida atraviesas una situación complicada. Eso lo he experimentado yo, en primera persona. Fue fundamentalmente durante el embarazo y posterior nacimiento de mi segundo hijo, que por tener una cardiopatía grave necesita de un cuidado especial. Desde el primer momento en el que, a los pocos meses del embarazo, le comenté a Javier Pemades mi situación, lo único que recibí y que sigo recibiendo a día de hoy es un apoyo incondicional. Decido simplemente que espero que os haya servido mi testimonio y que tengáis mucho acierto en vuestras decisiones. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.